Estas son las mañanitas Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz el día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser un solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro A venirte a saludar Con la música del cielo Con jazmines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Al chico del alto No te vengo a cantar Pero te vengo a cantar Gracias.